Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Que el mal estado de nuestra red provincial de carreteras influye negativamente sobre la prosperidad de nuestra tierra es un hecho contrastado que exige de todos plantearnos muy seriamente si debemos seguir aguantando tal desplante político, tal desapego de quienes en nuestro nombre y a nuestra costa, recuerden, viven desahogadamente sin responsabilidades que justificar ni cuentas que dar a quienes, como es nuestro caso. Caímos en la trampa de creer sus promesas de que por fin había llegado el momento de despegar, de que en Madrid atenderían nuestras justificadísimas reivindicaciones. No nos importan partidos ni formaciones políticas, porque aunque no todos sean igual, sí que es cierto que en este asunto, en lo de trabajar por mejorar la vida de sus paisanos, coinciden por completo. Por lo tanto, hemos decidido que algo debemos hacer, que tanto agravio comparativo, tanto daño intencionado, tanto de jadez planificada, nos legitima para unir esfuerzos y, cuando menos, hacer saber al resto del país la situación de una provincia que resulta ser por sí misma un tesoro humano y natural que sus propios hijos se están dejando sin futuro. Ellas y ellos, nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, a esas y esos que ahora le llaman señorías, en cuanto echaron mano de nuestro voto se olvidaron de sus promesas, precisamente las que utilizaron para convencernos. Evidentemente, se puede ser más cara dura, porque todo es susceptible de superar, pero no creemos que en este caso sea posible por el daño que nos han infringido a lo largo de los más de 40 años que llegan viviendo a nuestra costa. Por cierto, a Tutipren. Dicho esto, aunque lo crean utópico, iniciamos una campaña desde Radio Andújar que tiene como objetivo, mostrar al mundo el mal estado de nuestras carreteras, las autonómicas y las nacionales. En principio, la Autovía de Andalucía, la Nacional Cuarta, la A4 o la E5, que es como se conoce dependiendo de quién la nombre, es la que más nos interesa y a ella le vamos a dedicar, ustedes y nosotros, todos nuestros esfuerzos. Para ello, nada mejor que publicar las fotografías que recojan los miles de baches y socavones que dificulta la totalidad de los kilómetros que recorre nuestra provincia, desde Santa Helena hasta Villa del Río. Así, solo es obligatorio que a la foto le añadan el tramo o kilómetro al que corresponde, para de esta forma añadirle credibilidad y que no se trata de otra carretera. Naturalmente, es imprescindible su implicación si queremos conseguir el objetivo propuesto, es decir, que les avergüence su desidia y la inhibición de sus obligaciones y presionen a quienes correspondan para que acaben con el pésimo estado en el que se encuentra esta vía. Y más cuando comprobamos que no en todas las provincias por las que discurre su asfalto presenta tantas deficiencias, confirmando que nuestra denuncia de que nuestro representante no trabajan por sus paisanos y sus necesidades, está basada en el ya no podemos ni debemos aguantarnos más. El reto, señoras y señores, es de todos y todos debemos hacer algo para que nuestra denuncia llegue lo más lejos posible. Nosotros, además de firmar este comentario y publicarlo en las redes sociales, lo que buscamos es su complicidad para que hagan lo propio, es decir, que lo compartan entre sus amistades, este y los que a partir de ahora iremos añadiendo junto a las fotografías que nos aporten y que documentarán nuestra propuesta. La lección de que quien no llora no mama debe servirnos para convencernos de que si no gritamos, si no unimos nuestras quejas, si no perciben que peligran su puesto de trabajo, que sus vidas pueden cambiar la próxima convocatoria electoral, no solo todo seguirá igual, sino que iremos a peor. Finalmente, recordarles que son todos, que no importan los que militen en un partido o en otro, porque se puede defender la provincia a la que representan con la misma dignidad desde los puestos de mando que desde la oposición. Ahora sí, señoras y señores, ahora sí, todos a una. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.